Los hijos de Jueves 2015 me gradué y me convertí en soldado pues fui muy bien adiestrado Entrenado pa' matar y entrenado por comandos de la escuela soy graduado No presumo mi uniforme pero lo tengo guardado, mis botas son de soldado Mis insignias he portado, de razo me he retirado, si señor soy buen muchacho El guacho a mi me apodaron, todos los que me conocen saben que no me he rajado Siempre me miran chambeando, amigo de los amigos de Oaxaca es el muchacho Año 2019 mi carrera terminaba y me regresaba al rancho Todos se quedaron viendo cuando llegó este muchacho Con la frente muy en alto Los hijos de Jueves Amigos yo tengo pocos, es lo que a mi me enseñaron Mis padres que siguen vivos Algunos de mis abuelos ahora ya no están conmigo pero como los recuerdo Es la historia de mi vida la que les estoy cantando cuando anduve en la milicia Muy bonitos los recuerdos cuando pasaban los días caminando sin comida Arrepentido no estoy gracias a mi comandante y a los golpes de la vida Aquí dejo mi corrido el corrido de Alejandro un muchacho muy activo Año 2019 mi carrera terminaba y me regresaba al rancho Todos se quedaron viendo cuando llegó este muchacho Señores yo soy el guacho Ayúdame la verdad, no estoy en la milicia Año 2019 mi carrera terminaba y me regresaba al rancho